Compensado ¡Uf, papi! ¡Gracias! 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 Eh, como... Le metí... Cargador... Le metí más de 50 balas... Y le pegué todas... Eh, relativamente ese bochito... ¡Uy, papi! ¡Qué poco de bala, bro! ¡Gracias! 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 ¡Grac keado! ¡Grac killed! Vxis, ¡ Kathy! ¡Si he wasaty! Aquí se puede comprar... ¡Uh! Aquí se puede comprar especialista... ¡No! ¡Ale, u het! ¡Vale, vane! ¡Vame la plata! ¡Vale, voy, voy! ¡Vale, voy...! ¡No existe серьезista! I die. Ya, ya! ¡Vaul, o sea! Esa es la misma, creo. No, yo no te puedo creer la robada que me metiste, pero ya. ¿Qué dice? ¿Cómo eres? Pero si ese tenía toda la vida. No, ¿qué es esa rata? ¡Un poco intenso! ¡Casa próxima! A mí no alcanzaré el ambiente. ¡Levántate! El mapa es gigante, ¿eh? Sí, yo ya me voy a separar, tranquilo. Mata a la mano y ya. Pues si no me mata. ¡Vamos! ¡Te disparan! ¡Para el enemigo de la posición al diablo en camino! ¡Cuidado! ¡Para el enemigo de la posición al diablo en camino! ¡Cuidado! Objetivo de recompensa abatido. ¡Bien! Cuenta conmigo, güey. ¡Ay, Dios! 你在 eso! ¡Para el enemigo de la posición al diablo en camino! ¡Débete, águila! ¡Han así! Yo me voy a hacer plata para el palestrillo de vista. ¡Adiós! Objetivo de recompensa marcado. ¡A matar! ¡No te vayas, mi amor! ¡Mi vida! ¡Suscríbete! 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 ¡El objetivo no podrá escaparse! ¡Ahí está! Ya se está avanzando No le caí en la cara Ay lo mató otro No me ma la sola segura Ahora Racheado No ¿No? ¡Fuerte mío, fuerte mío! ¡Isile, isi- Te mató, te mató, te mató ¿No? ¿No? ¿Vamos a jugar switcheros o qué? ¿Nos ayudan con un poco de reconocimiento? Sí, ¿qué? ¿Se? ¿A jugar qué? Switcheros, estoy cambiando para nosotros ¿Pero estoy cambiando? Yo tengo que arquear Yo tengo que arquear ¿Lo tengo que arquear? UAB sin combustible, regresamos para reabastecernos UAB sin combustible, regresamos para reabastecernos UAB sin combustible, regresamos para reabastecernos Dime, dime, dime Dime, dime ¿Qué? ¡Ay Dios! ¿En qué va a salir? No, no, me dijeron que lo dijeron Nomás ¡Necesitamos reconocimiento aquí! ¿Pero sigue derecho? Yo digo man, yo digo idle side No, ok, ok ¿Pero sigue derecho? ¡Es un one shot, brother! Lo de... Voy a ir acá Es hora de... No puedo creerlo 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 ¡Ay papi! Buen tiro Reconocimiento en camino ¡Uuuh! ¡Están practicando! ¡Quedan cinco! ¡Hay que estar alerta! ¡Estamos en la línea de esfuerzo! ¡No! ¡Venticuatro, cuarenta y seis! ¡Oh qué tipo de recompensa ha batido! ¡Bien! ¡Echa GG papi, GG! ¡Bien!